Muy buenas gente, volvemos con Harry Potter Magic Awakenet y ya se ha revelado todo lo que viene en el futuro de Halloween y de la nueva temporada de dragones o como vais a estar viendo en pantalla y os voy a ir leyendo, todo el material con skins, aventuras y todo lo que se viene incluido animales fantásticos El misterioso ludito oriental viene con un paraguas y brasas, comienza un nuevo capítulo de La Ardienta Aventura Obten la moda de calidad épica y nuevos estilos gratis, espero que en el futuro usted como yo se comprometa a dejar que Dragon City vuele libremente Esta es una muestra conceptual de la pintura oriental, el efecto final está sujeto a la pantalla real del juego Así que este es el boceto inicial, que ahora os pondré el trailer que a lo mejor ya habéis visto, pero os voy a dejar el trailer que es muy cortito de la nueva skin del buscador de dragones oriental Y este es el arte conceptual Luego seguiríamos con Tener dragones, nunca ha sido aprobado oficialmente La convención mágica de 1709 prohibió criar dragones Long Bao ha llegado Sala de los menesteres inició la tendencia de criar dragones La traducción es un poquito tosca Pero bueno Más puntos de conocimiento y temas en los capítulos 3 y 4 Y aquí ya nos están hablando del capítulo 4 A ver si nos lo abren ya Materiales de vista previa, menos serios Se sigue recogiendo el mochelo nivel Nos vemos en un mes Esto en principio empezará Entre el 17 de octubre Más o menos Ahora lo veremos Más adelante El emocionante premio de elección se distribuirá pronto El nuevo premio mayor de Will of Fortune Además del For Anglia Volador Que nuevos amigos traerán recompensas en el bosque prohibido Vale, más regalitos, más sorpresas Aquí vemos Skins de accesorios Varita, ropa Que la ropa esta Ahora también os voy a dejar El trailer Y se viene más cositas, vale Entre este trailer de esta ropa de dragones La ropa de la skin del buscador de dragones Y ahora se vienen más temas Os dejo el trailer y seguimos ¡Gracias! 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 También llega Halloween El próximo 28 Como ya os dije Para antes de que acabara octubre Venía Halloween Entonces Serie de actividades de Halloween A partir del 28 del 10 Es la hora de abrazar el lado oscuro Y la nueva moda del estilo gótico De esta skin No he conseguido vídeo Pero sí de la siguiente Cae la noche Se oye una música débil procedente del castillo Nuevas canciones de baile Cantar sobre el único día de otoño Y vemos aquí Las skins de los fantasmas Que ya os comenté Varios stickers Así que vamos con el vídeo De las skins de los fantasmas Y continuamos con todo lo que se viene de Halloween Seguimos con Halloween Truco o trato Webby trae un taller de bricolaje Para visitar el espacio de los magos O uno Debe ser valiente cuando visites Ten cuidado con los sustos de dulces Así que se viene el evento de dulces de Halloween Veremos a ver si os puedo traer un poquito más de información En los próximos días Con pasados eventos de la versión asiática A ver si encuentro exactamente Lo de los pasteles y los dulces De Halloween Pero esto es lo que de momento he conseguido Por otro lado La genio bruja Hermión ¿Por qué vuelve el disfraz? Busca el letrero al lado de la tienda Y se va a experimentar el desafío de Aoi Nos presentan este personaje Este... Nuevo... NPC Digamos Y os voy a dejar un trailer Porque con este personaje Se viene la nueva sala Y se vienen animales fantásticos Y se van a ir en la tienda ¡Cállos! ¡Aaah! Páclavas! Páclavas! ¡Cállos! Páclavas! 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 ¡Hállos! Y nada gente, hasta aquí toda la información que se acaba de lanzar Halloween, dragones La nueva área de animales fantásticos No sé qué os parece, dejadlo en los comentarios Recordad que para apoyarme podéis dejar un like, compartir Sobre todo suscribiros que es gratis Y me ayudáis muchísimo para motivar que traiga estos vídeos en cuanto salgan De hecho hace menos de una hora que ha salido en China, en la versión china Todos estos anuncios Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!